Hola, muy buenas a todos, soy StayBab y aquí estamos con otro Random Gameplay Y, a ver, este es un Random Gameplay especial como he puesto en el título ¿Por qué? Pues porque es mi cumpleaños Ah si, hoy es mi cumpleaños, ya Me hago más mayor pero el Team Fortress sigue siendo el mejor juego del mundo Eh, así que nada, este es especial por eso En vez de, esta vez, en vez de regalar yo algo Voy a poner mi link detrás en la descripción Por si alguien quiere regalarme algo Por una vez, seré yo el que obtenga algo Tampoco creo que obtenga nada, ya lo digo Eh, parece un poco pedigüeño pero que demonios Es mi cumpleaños, pediré todo lo que quiera ¿No cabe? ¡La pa-! ¡Oh si cabe! Madrito Pyro Ah, pero si se va a hacer Air Blast Pues nada, lo que no sabe es subir por una rampa ¿En serio? ¿No ha subido a por mí? ¿Por qué? Ese pino me está desconcertando Pues eso, yo dejo mi link ahí Si alguien quiere darme algo Pues que me lo dé Y el que no, pues no Ya está Y bueno, también decir Eh, intenté Hacer un gameplay Eh, un gameplay Un directo el domingo No pude Eh, pero si que Creo que podré hacerlo este miércoles Este miércoles Como siempre Sobre las 6 O por ahí Intentaré hacer Oh Oh, que lástima Tenía Rocket Jam Me ha sabido amar Pero bueno Oh, no Te mueras ¿Por qué no te quieres? Uh, ya están todos muertos Así que ya sabéis Como siempre El que quiera Se puede apuntar Eh Y yo siempre Pongo las IPS Jugaremos juntos Scout, tío Estábamos jugando ¿Por qué has hecho eso? Y bueno Pues si nos Apuntamos mucha gente Intentaremos hacer alguna cosa guay Algo como Cogernos todos la misma clase Y hacer el gamba En algún servidor Ah, por otro lado Ya no subí el vídeo, ¿no? Pero Agradeceros otra vez Que Ya tengo 500 suscriptores Y muchísimas gracias A todos vosotros De verdad No me canso de decirlo Porque No sé Para los tiempos que corren Que ya YouTube Está muy explotado He llegado bastante bien A los 500 suscriptores Y me pone contento eso No le da a nadie Ha salido alguien justo ahí Oh Bueno, vamos con el random gameplay Sube Bien Sube tú también Cabeza gratis Me encanta Ese combo De dar una Una pipe de estas Y luego darle Con la espada Es que es La mejor forma De conseguir cabezas Op Hop 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 No No Lo quería como cabeza Tío Oh La has esquivado Bien Que No Maldito sniper Sniper Ni siquiera ha sido el sniper Que tenía enfrente Ha sido otro Va voy a cambiar Vamos a cambiar Cada muerte Cambiaremos de clase No Ingeniero Bueno Ingeniero con la mini sentry Si que está bien Para un random gameplay Voy a hacer un teleport Que no creo que le sirva De mucho a mi equipo Si cada muerte Lo voy a deshacer Pero no pasa nada Yo lo hago Así ellos se sentirán mejor Creyendo que Eh Déjalo No Scouts Scouts Capturando Corre Corre Ah no No es este punto Pues da igual que corras No te preocupes Oh Hay un sniper Ahí Muy bien Ha valido de algo esto Que acabamos de hacer Yo me lo cargo Yo me cargo a ese Ja ja Muy buena scout Oh 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 Hola Je 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 Como lo ha roto Desde Rompe la mini sentry No Mi mini sentry Me has fallado Bueno se acabó el teleport Rocket jumper Oh no Eh Si Rocket jump Rocket jump Vamos con el rocket jump Ahora que lo pienso Muchos de vosotros Estaréis pensando Eh Pero dime Cuántos años cumples No Bueno pues Como esa pregunta Es una pregunta Que ya he respondido Varias veces Porque al final Casi siempre son las mismas preguntas No las que me hacéis Eh He pensado Que voy a hacer un Un vídeo Para cuando llegue A los 750 Muérete Maldito Para cuando llegue A los 750 Suscriptores Eh Ya se que falta mucho Pero bueno Como siempre Me acaban pillando Por sorpresa Como este de 500 Que he ido bastante Apurado con el tiempo Eh Pienso hacer un vídeo De preguntas y respuestas Así que A partir de ahora Eh Todas las preguntas Que hagáis En los vídeos Yo me las apuntaré Todas serán bien recibidas De hecho Eh Os lo pido Haced preguntas Las preguntas que queráis Acerca de cualquier cosa Eh ¿Qué opinas de los aliens? Pues yo te las responderé No solo hace falta Que edad tienes O O eres una tía Porque mi voz Parece de tía ¿Verdad? A veces os sentís confusos Pues todas esas preguntas Las responderé En aquel vídeo ¿Vale? A partir de ahora Lo podéis preguntar Yo os lo agradezco No responderé Ya os lo digo Que no responderé A las preguntas En los comentarios Pero que si Si os las responderé En un vídeo luego Me gusta el Pyro No quiero cambiarlo ¡Ja! Nos escabulleremos por arriba Este sitio de arriba Es que me encanta Porque Nadie viene nunca aquí Del otro equipo O sea Es como un sitio gratis Para ti Bien, bien Vienen aquí Vienen aquí Voy a Oh no No Me tenía que bajar Justo el Pyro Me ha encontrado De frente Maldito seas Pyro Coño, eso no Quiero que me salga Esto que mierda es ¿Por qué me sale así? What the fuck? ¿Qué cojones está pasando Team Fortress? No me vas a dejar Cambiar de set No Motherfucker Bien ¿Te imaginas que se me equipa Eso como el sniper? Es que ¿Qué puedo hacer yo como sniper? Solo puedo campear ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! Cabrón ¿Crees que me puedes cazar Así como si? ¿Sabes con quién estás tratando? Tengo una AWP Eso ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eres un soldier? ¿Eres un soldier? ¿Por qué está todo el mundo aquí? Solo debería haber dos snipers O ni siquiera eso ¡Wow! ¿What? Acabo de ver algo ahí ¡No me ha disparado! What the fuck, Pyro ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, soldier Pero esta vez Sin el set ese Vamos con este ¡Ja, ja, ja! Bye, bye, medic Estás aquí, ¿verdad, Kevin? ¿Dónde estás? Te oigo Pero no te veo ¿Dónde estás, Jevi? Maldito sea Ahí estás, ¿verdad? Muy bien Bien, conquistad Yo os cubro desde aquí Muy bien Por Dios Ay, Medic Eres gracioso Por ti, por aquí No, maldita sea No ha estado malo La racha de 13 Como regalo de cumpleaños Lástima que no me regalen un equipo Vale Sentry allí Sentry fuera Podrías haber capturado tú, Pyro Ya que no estás haciendo nada Aparte de estar ahí quieto Y sentado ¡Ah! Maldito Pyro Asqueroso ¿Pero cómo he llegado ahí Sin que nadie le dispare? Si Ese punto estaba lleno De los de mi equipo ¡Uuuh! ¡Uuuh! Dios Esto se está haciendo Interminable Vamos a dejarlo aquí Ya hemos conseguido Un par de killstreaks Para mi cumpleaños Y nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Este miércoles directo Bueno, que de hecho es mañana Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!